¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajください lo que no sirve hombre! ¡Ajください la juventud! ¡Ajください hombres! ¡Ajください! ¡Si aplausos! ¡Bravo! ¡Aquí a dos! ¡Ay, cariño a chingar! ¡Aquí a dos! ¡A la chingada que no sirve! ¿Verdad? ¡Arriba Tijuana! ¡Aquí a dos! ¡Aquí a dos! ¡Aquí a dos! ¡Aquí a tres! ¡Aquí está Mormon! ¡Aquí está Mormon! ¡Me decís es pop! ¡Me decís! ¡Aquí está Broadway! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, hombre! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Así se apaga! ¡Así se apaga! ¡Ahh! ¡No es loco, si se apaga, pues! ¿Me quiere enseñar a cómo agarrar? ¡Contra ella! ¡Contra ella también! 1,2,3,1,3,1, 2, 1,2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. ¡Muy bien! ¡Chavo! ¡Mente! 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 ¡Suelos! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué parte que todos no entienden, hombre! ¡Venga! ¡Mira! 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 ¡Ah! Ejííí y este... ¡¡Mamón, un campeonato! ¡Agua, agua! ¡¡¡Sóptima! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FM!!! ¡¡¡¡¡¡¡A miesią!! En más feliz que no se apura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mismo!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!